Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en socio de diálogo de la Organización de Cooperación de Shanghái. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed, afirma que el impacto global y la importancia de la organización seguirán creciendo. Asimismo, ha destacado que la OCS ha desempeñado un papel clave en el apoyo a la estabilidad política y la prosperidad económica en Eurasia y más allá. Además, ha añadido que los Emiratos Árabes Unidos tratarán de lograr avances significativos en sus interacciones con la organización y sus estados miembros.